Un saludo cordial para todos ustedes, para quienes nos acompañan a esta hora en las emisoras comunitarias, también a quienes nos ven a través de la red social de Facebook y nuestro canal aliado Zona D, doble clic, canal 9. Con este marco espectacular de la capital de la República, a esta hora un sol bastante fuerte, Adrián. No sé, ¿verdad que estamos que por ahí unos 26, 27 grados? Y bueno, una mañana bastante movida y con buenas noticias para la ciudad de Popayán. Adrián, una delegación de la Ciudad Blanca ha estado aquí en la capital de la República, realizando visitas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Cultura, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para el Hospital San José. Y precisamente voy a invitar aquí precisamente al doctor Juan Carlos Muñoz, alcalde de la capital caucana. Vamos a mirarnos allí, alcalde, parece que la luz no nos deja ver. Pero, corras un poquitico hacia allá. Vamos para acá, vamos para acá. Eso ahí, ahí ya lo tenemos en pantalla. Es que no nos deja ver por el sol tan tremendo que está haciendo. Doctor, muchísimas gracias por estar en el Sistema Informativo Cauca Noticias Radio. Ha estado enlazado con emisoras comunitarias de varios municipios. Y bueno, una importante agenda ha realizado usted hoy en la capital de la República, acompañado de otros líderes de la región, y que tiene que ver con esa inversión que quiere hacer el Gobierno Nacional para el Hospital San José. Bueno, muchas gracias y un saludo cordial a todos los videoescuchas que nos están hoy acompañando a través de este medio. Quiero agradecer aquí a Carlos que nos invita aquí en Bogotá, bajo este inmenso sol del día de hoy. Hemos estado recorriendo varias instituciones en pro de poder sacar propositivamente los proyectos que están para la ciudad. Todos sabemos que hay un proyecto muy importante para la ciudad y sobre todo para el Hospital San José, que ya está presupuestalmente viabilizado, que ya se ha avanzado en temas de adjudicaciones, que ya está inclusive, ya hay una torre que ya está dibujada, que se ha plasmado en una maqueta, que inclusive me entero que va a tener aeropuerto. Importantísimo que una institución hospitalaria del suroccidente colombiano, en Popayán, tenga ese servicio. Sabemos de la dinámica de seguridad que vive nuestro departamento, inclusive los departamentos vecinos, que podamos contar con este servicio fabuloso para nuestra querida ciudadanía. Hemos estado visitando el Ministerio de Cultura porque el Ministerio de Cultura tiene que ver mucho con la valoración del PEN, que es lo que cubre hasta el Hospital San José. Estamos dándole esa visión para poder hacer que el proyecto no se detenga para que se ejecute con tranquilidad. En esas visitas hemos estado en unas visitas técnicas muy efectivas, nos han recibido con mucho calor humano y hemos estado entendiéndonos en esta clase de interconsultas. Estuvimos con el Ministro de Salud, al cual también le expusimos la situación y está feliz, inclusive, de que esto avance porque un proyecto para Popayán, de esta índole, de estos valores, no los podemos desaprovechar porque mañana el servicio se va a aumentar. El servicio al hospital tiene que dársele un servicio completo de lo que falta por darle y aumentar los servicios en el Hospital San José. Hemos hablado del sistema de cáncer. Inclusive, me he dado cuenta que ya comenzó a funcionar hemodinamia, fabuloso, de que ya se están atendiendo esta clase de servicios ahí en el hospital y estamos soñando con que el hospital pueda tener, inclusive, un mejor servicio de urgencias, que tenga su propia planta de oxígeno, que tenga un acelerador lineal para poder atender todo el servicio de cáncer que hoy no lo tiene. Eso lo estamos solicitando e inclusive elegí al Ministro respetuosamente y él me dijo que pasáramos los proyectos que acá lo estaban revisando. Estaban esperándolo para poderlo revisar. En resumidas cuentas, alcalde, pues hay buena actitud de parte del gobierno porque este es un proyecto que viene del propio gobierno. Es la opción que viene, que trajo el Ministro de Salud y hoy se quiere llevar adelante. Lo que se pudo observar es que hay buena voluntad precisamente para sacarlo. de todos los gremios, el sector político, el sector administrativo, el sector de la gobernanza de una alianza por la salud, de los payaneses y de los caucanos, todos estamos unidos en sacar adelante este proyecto y más aún cuando ya el recurso está. No podemos dar un pie a torcer porque el recurso, si ya está listo, el presupuesto ya está listo, la obra ya está lista, pues tenemos que aprovechar este momento para la ciudad de Popayán y para los usuarios del sistema de salud. Así es, señor alcalde, pues realmente muy importante este tipo de acercamientos y es la gestión que hay que hacer, lo que tiene que hacer un bandatario indiscutiblemente. Hablemos un poco, alcalde, aprovechando la visita a la capital y la diferencia con nuestro medio de comunicación, de cómo va el tema de la Semana Santa, hubo preocupaciones un poco porque se estaban anunciando algún tipo de bloqueos, pero todo eso quedó gracias al diálogo y a la concertación para que Popayán pueda disfrutar su Semana Santa. Sí, hemos estado trabajando y hablando con los grupos que tienen a bien sus reclamos frente al gobierno nacional, pero le hemos estado solicitando que, por favor, nos den esa carta de tranquilidad para que las reservas no se cancelen, para que los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, puedan ir con tranquilidad a Popayán a disfrutar de una Semana Santa hermosa, esplendorosa, de ese turismo religioso que le está ofreciendo Popayán a todos los ciudadanos, pues que aprovechemos este momento de que Popayán quiere entregarle a todo el mundo lo que hacemos, lo que mostramos, todo el valor cultural, religioso que existe. Hoy Popayán está dispuesto a entregarlo y no podemos, bajo la dinámica de unas reclamaciones que existen históricamente, yo me ofrecí respetuosamente como un mediador, estoy dispuesto a ponerme la camiseta de ellos, pero le estoy diciendo que se ponga la camiseta de nosotros, Popayán tiene que salir adelante, Popayán tiene que potencializarse, Popayán tiene que salir de ese atasco, y yo creo que en las mesas de diálogo redondas, donde todos hablemos un mismo idioma, podamos entendernos y sacar la dinámica de una ciudad, de un departamento, de unos de los 42 municipios del departamento del Cauca, que estamos esperando, es que entre todos lo saquemos adelante. Alcalde, y una decisión que se tomó por parte de la administración municipal y que tiene que ver con ser coherente con el discurso, el tema del Parque Caldas, y lo que viene, por ejemplo, para temas como el gastronómico, hablemos un poco de ese tema. Pues estamos precisamente hoy visitando el Ministerio de Cultura, Popayán y su centro histórico, es valorado por la Nación como un patrimonio, y la Procuraduría General de la Nación ha sido enfática en que ese patrimonio tiene que comenzar a protegerse. Entonces, mi llamado como mandatario, como primera cabeza del municipio en el tema administrativo, pues pedirle a todos los ciudadanos que nos pongamos la mano en el corazón y defendamos este patrimonio, que lo cuidemos a todos los ciudadanos, a los estudiantes, a los artesanos, a todo el conglomerado del sector gastronómico, todos los que tienen haber usado ese sitio, hoy la Procuraduría General ha sido enfática en que no se puede volver a prestar para esta clase de actividades. Tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que mejorarlo, y ya tenemos el Dios mediante el martes próximo, tenemos un desayuno de trabajo con todos los representantes de los bancos que están alrededor del Parque Caldas, para que con un trabajo mancomunado, podamos embellecerlo, podamos mostrarlo cada vez más bonito, aseado, bien pintado, cuidando lo que tenemos ahí, ese estamento del sabio Caldas, que es un mensaje a la sabiduría que aquí en Popayán, allá en Popayán, se forjó. Pues eso es lo que queremos mostrar, la cultura nuestra, la cultura ciudadana, el civismo que nos representa a todos los payaneses, es hora que hoy lo salgamos a mostrar, y nos comencemos a identificar, pongámonos la camiseta, pongámonos como un pueblo que nos identificamos con la cultura payanés, y que entre todos lo podemos forjar, entre todos lo podemos dinamizar, y entre todos podemos mostrar lo lindo que tenemos en nuestra ciudad. Adrián se encuentra allá en la ciudad de Popayán, alcalde, no sé si de pronto tiene alguna pregunta, Adrián, para condicionar al alcalde. Vea, pregúnteme al alcalde Juan Carlos Muñoz, permítame, ahí está el alcalde Juan Carlos Muñoz, que amablemente ha atendido a nuestro compañero Carlos Villamil en la ciudad de Bogotá, y bueno, resaltar todo ese trabajo, alcalde, porque es que eso es lo que deben hacer ustedes los mandatarios, para eso los elegimos, para que gestionen, porque creo que los municipios con el presupuesto propio, pues no pueden salir adelante, y bien alcalde por esa excelente noticia que se da, la viabilidad de la construcción de esa torre del Hospital San José, un helipuerto que quizá va a darle solución a ese tema del bloqueo de la vía Panamericana de los pacientes. Alcalde, ¿cómo se está vendiendo la ciudad? En buenas palabras, vendiéndole esa imagen para que lleguen los turistas a la capital. Pues bueno, lo que estamos diciendo de la comunidad, y a todos los que desean ir a visitar nuestro lindo municipio, y no solamente el municipio, sino la comarca, lo que tenemos alrededor, recuerden que ya formalizamos una acción voluntaria de todos los mandatarios de la circunferencia de Popayán, diez municipios, incluyendo Popayán, tenemos la voluntad de formalizar una asociación, formalizamos una regionalización de municipios, para poder unir los esfuerzos en temas de turismo, en temas de aventurismo, en temas de experiencias especiales en turismo ecológico. Recordemos que tenemos un volcán, puracé, hermoso, unas lagunas que están alrededor del mismo, unas aguas, unos aguas termales, que están esperando a todos los turistas para poderles mostrar lo que queremos darles ahí, frente a esa dinámica donde todos los turistas europeos, estadounidenses, canadienses, de todo el mundo puedan venir a conocer, todo el tema del café, queremos mostrar unas experiencias en temas de fincas que se están dedicando al tema del café, cuál es la experiencia de su cultivo, cómo es la experiencia desde que se forje la agroindustria del café en nuestro departamento, hay que recordar que el Cauca ya es el cuarto productor de café a nivel nacional, es una dinámica que hemos venido ganando y que tenemos que potencializarla. Entonces, estamos mostrando a Popayán como un centro, como un núcleo, donde se puede disparar el turismo, y estamos llamando a todos los actores del sector histórico, que nos unamos para mostrar lo bonito, organizado, quiero que trabajemos con los vendedores ambulantes, un trabajo mancomunado, yo quiero de verdad de todo corazón ayudarles para que podamos forjar un centro comercial para ellos, o unos sitios fijos para que ellos tengan dignidad al trabajo, o darles un elemento diferencial de trabajo, o un trabajo fijo, donde ellos puedan recibir un ingreso permanente y digno a su tiempo laboral. Frente a esto, estamos trabajando, la ciudadanía está entendiendo, les agradezco toda la paciencia que están teniendo frente a esta dinámica, y tengo la certeza con la ayuda de mi Dios, que lo vamos a sacar adelante. Bueno, alcalde, muchas gracias por regalarnos este espacio desde la capital de la República, hasta ahora en Cauca Noticias Radio y Televisión. Un abrazo, desde Bogotá, que Dios los bendiga a todos, un abrazo.